Hola a todos, esta es la segunda parte del regalo de aniversario de un kilo de monedas Seguimos viendo monedas que entraban dentro del lote De algunas que sí que van a entrar en mi colección Y de otras que no, que van directamente a la página de YouCoin Donde tengo mi perfil, ya sabéis, tenéis un enlace, os pondré un enlace, que quiero entrar y contactar conmigo por ahí Pues puedo hacerlo En esta segunda parte llegaré hasta las 100 monedas Entre esta parte y la otra, 50 y más, aproximadamente más, 50 a cada parte No tardará, no será muy extenso Durará cerca de 12 minutos aproximadamente Y nada más Son monedas que entran en el lote Un lote que está bastante bien Un kilo entran aproximadamente unas 200 y pico de monedas Y bueno, alguna pieza interesante Y que entrará dentro de mi colección En esa, por ejemplo También entra Esta ya no Si no os habéis suscrito, suscribiros Os lo agradeceré Nada, seguimos viendo monedas No hay más que monedas y monedas No, esta no Italia 200 liras De 78 No, tampoco Esa para El intercambio Turquía 2011 10 kurus Tampoco No entra Finlandia Un penny Del 1969 Tampoco Reino unido 10 nuevos peniques Del 77 Yo diría que Esta ya También la tengo O sea que Va para El intercambio Sri Lanka Una rupia De 72 Bueno Esta Esta yo diría No Esta yo No me suena No me suena para nada O sea que Esta yo diría Que no tengo No tenía Ni siquiera El país O sea que Esa Si entra Francia Un franco De 77 Bueno Esta es Una moneda Muy común Y que Casi Todo el mundo La tiene Por lo tanto Yo Tampoco La La entro En mi En mi colección Argelia 50 cm De 64 Esta no me suena Tampoco Esta yo diría Que no la tengo Yo diría Que esta va adentro También Si Si Esta va adentro Esta en Francia Medio franco De 74 No Esta yo creo Que la tengo Bueno Lo que pasa Es que Como Como hay Cambios De grabadores Toda esta moneda De francia De tanto Hay varios Grabadores Entonces Según cuando Hace el cambio De grabador Yo me guardo La moneda Del año En que Entra El grabador O sea que A revisar Luego Que año Es ese Y que si En ese año Pues si Si el cambio La figura La marca Del grabador Cambia O no Pues La añado A la colección Mía Igual que Las monedas De Países Bajos También Suelen Tener Marcas De grabador Tener El gallo El caduceo De la marca De la De la Zeca Estados Unidos 5 centavos Del 90 De Denver Pues no Tampoco Reino Unido Un penique Del 63 Un monedón Un monedón Porque es grande Pero yo diría Que esa Tampoco Unión soviética 5 copex De 1940 Yo diría que esta No me suena Tampoco No Para adentro Aunque está un poco Estropeadilla Pero bueno Grecia Dos dragmas Del 73 Tampoco Tampoco me suena No 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 Pues no Esa Va para Intercambio Esa 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 para intercambio Posiblemente También Aunque sea Regalarla Jugoslavia Un dinar De 65 No Alemania Dos peniques Del 92 CK A Tampoco Bélgica Cinco francos Del 86 A ver Que Que No No Reino unido Medio nuevo Peinique Del 76 Yo creo Que tampoco Francia Diez francos Del 75 Nada No Gana Media Pesegua O Peseba De 1967 Si Esa es la entrada Esto es un Una moneda de túnel Cinco milímetros Milímetros Del 83 Brasil 20 cruceros Del 84 Esa es una moneda de túnel No sé yo No sé yo Pues sí Dentro de la colección Cuando uno tiene tantas moneda Ya no se acuerda Islandia 50 coronas Del 87 También dentro de la colección Alemania Alemania Dos peniques Del 79 No 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 Turquía No 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 esa entra en la colección yugoslavio a 5 dinares de 78 igualmente luego estas todas estas monedas son revisadas de nuevo porque como esta re inundida porque existen variantes y alguna que por la tirada pues me la guardo en la colección esta francia 100 francos de 56 esta moneda súper chula me gusta mucho esta entrada si entra dentro de la colección pues es bajo su centavo de 64 un poco sucia manchada austria un groschen del 1947 esa es así bueno van entrando monedas nuevas a la colección os recuerdo suscribiros si no lo habéis hecho ya y estamos llegando ya a las últimas monedas de este vídeo pues el bajo cinco centavos del 80 está tampoco estados unidos un centavo de 1977 luxemburgo 25 céntimos del 54 no sé yo creo que está no me suena no me suena no me suena nada sí o no qué dices qué dices si entra dentro de la colección bueno hasta aquí nada más me toca despedirme hasta luego hasta el siguiente vídeo gracias y i el 子 Gracias por ver el video.